Música Con el ambiciasmo que caracteriza a la zona 123 de Pérez Pona se presenta el nombre de niños de reciente creación de estacionamiento fuerte grande del sector 22 el Centro de Desarrollo Integral Niños Tamaulimpecos comúnmente buen trabajo maestras, muchas felicidades el colegio Tamaulipas hace acto de presencia con la caracterización del licenciado Miguel el colegio Tamaulipas es dirigido por la profesora Aida Teresa de Alba Pérez atienden a 350 niños de los diferentes niveles de educación el colegio Tamaulipas el colegio Tamaulipas Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto funda o águila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!